...de los nuevos ministerios, se establece el punto de la concentración. En la mañana del jueves 29 de octubre de 1953, una imponente masa humana acude al Estadio de Chamartín, que es por su cabida uno de los mayores de Europa. Este es el aspecto que ofrece el estadio. Con el mayor orden y disciplina, han ocupado su sitio las representaciones de la falange de las distintas provincias. El Generalísimo es acogido a su llegada con grandes manifestaciones de entusiasmo. Acompañado de los miembros del gobierno y de las jerarquías, Franco atraviesa el estadio entre las ovaciones de los falangistas que agitan en el aire su español. Hecho de nuevo el silencio, el jefe del Estado español y jefe nacional de la falange dice que sólo con el mantenimiento del espíritu combativo y la eficacia polémica y dialéctica de esta organización estará asegurado el porvenir de la patria. En la tarea de servicio a los intereses fundamentales de España, agrega, la falange ha de caminar siempre en vanguardia. Al concluir Franco su discurso, vuelven a reproducirse los vítores y se agitan en el aire los pañuelos en un impresionante espectáculo de fervor nacional. Más de 150.000 falangistas llegados de todos los lugares de España se concentran en el estadio de Chamartín para escuchar al generalísimo Franco y para ratificarle su lealtad y su adhesión en el 20 aniversario de la fundación de la falange. Es impresionante esta manifestación de miles y miles de hombres con el atuendo de sus trajes civiles y la camisa azul. Entre los asistentes los hay de todas las clases sociales y de todas las tierras de la patria. Antiguos afiliados, excombatientes de la cruzada y de la división azul y también los que llegaron a las filas del movimiento a través de las organizaciones juveniles. En esta muchedumbre atenta a la palabra de Franco está escrita la historia de los cuatro lustros pasados desde la función del partido que inspiró con su doctrina el movimiento y que entregó su sangre generosa en la batalla contra el comunismo. Los concentrados entonan el himno de la falange y mientras duran sus vibrantes notas se mantienen en actitud de saludo en tanto el viento acaricia los gloriosos pabellones de nuestras banderas. ...en días cinco rosas la estrella de mía volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y margen esperas arriba en cuadras a vencer que en España empieza a amanecer ayer 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 ayer